Hola, yo soy Reno. Yo soy Rubén. Estás viendo Black Metal Muffin. Amigo, hablando de Black Metal Muffin. The Blacklist de Metallica. A ver, quiero saber tu opinión. Vamos a hablar de eso en este día tan especial. Hombre. Qué bueno. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que no hay mucho que decir. Porque no vale la pena. ¿A qué me digo mi vida? Pero bueno. No, pues es que es la verdad. O sea, bueno. Es pura mercadotecnia. Yo creo que con eso podemos resumir todo. Sí. Yo soy Rubén. Bueno, bye. Bueno, recuerda las redes sociales. Es pura mercadotecnia. Pura mercadotecnia. Es que mira, 53 artistas, güey. Y luego un set que están armando de no sé cuántos viniles y CDs. Y la cosa es que vas a escuchar de repente 12 versiones de una canción, güey. No me acuerdo de cuál, güey. Estuve leyendo, güey. 12 de Nothing Else Matters. O 6 de Enter Sandman. Y 8 de Whatever Remain Wrong. No me acuerdo. Sí. Y la otra, la de Unforgiven también. Este. Yo siento que no se hizo equitativo. O sea, a lo mejor todo el mundo pidió lo mismo. Yo quiero cantar esta. La única que se sabe. No sé cómo lo hayan manejado. No creo que sea así. Pues yo tampoco. Pero cómo es posible que 12 cantantes vayan a tocar la misma canción. Sí. Y te voy a decir que no creo que sea así. Porque yo dudo que las monas estas, las monitas de Hash, güey. Que hayan escuchado alguna vez una canción de Metallica por voluntad propia. Porque de rebote sí la escucharon. Sí han escuchado. Pero de que por voluntad propia. Ay. Y luego se van a inventar la de Unforgiven en español. No, pues no. Imagínate, güey. Ah, ya sé. Esa es otra cosa. Ese es otro punto. Porque. El imperdonable. El imperdonable. ¿Quién es ese? No, que vayan a cantar así. Ah. El lugar de Unforgiven. No te voy a entender. No sé, güey. El imperdonable. Chinga. Que esa vaina se leía con una mamada de esas, güey. Chiva. No, no, no. Ya, ya, ya. O la de Nothing Matters de qué. Nada más importa. Güey, imagínate, güey. No, ahí sí, de plano. Híjole, no puede ser. No puedo creer. No lo había pensado, sí. Pero va a suceder. Vas a ver. No, hombre, güey. Y, mira, más allá de los géneros, yo creo, yo sé que esto es para recaudación, que es lo que se está diciendo. Muy bien, güey, pero pues los gringos la traen robada, güey, porque hay un supergrupo ahí, güey, donde está Miley Cyrus, güey, que, bueno, yo no estoy de acuerdo con la voz, güey, pero, cantándola Nothing Matters. Y trae de pianista a Elton John, güey. Ah, sí, bueno, por ejemplo, esta canción ya en YouTube ya la puedes, ya la puedes ver, güey, ya la puedes escuchar. Sí, pero, oye, escuché supergrupo, güey. Este, oye, güey, pues la traes robada, güey, se va a llevar todas las, o sea, las, este, las ventas, güey, para la recaudación. Y, por ejemplo, güey, la de Hatch, güey, o la de Mon Laferte, o la de, no sé, Pepe Madero, güey. Ajá. No, eso es mía, chis. O sea, yo no lo voy a escuchar. Sí, yo no lo voy a escuchar. Yo, yo, yo escuché la, la de Miley Cyrus. No está mal, está buena, está buena, está bueno el cover. O sea, aporta mucho Elton John, la verdad. Este, no es mala la voz, la cantan bien. Ya escuché la de Juanes. Ajá. No me gustó, no era lo que yo esperaba. Nada, nada, cero, nada. O sea, no, no esperaba eso. O sea, el tanto día, ah, sí, estoy rockero, yo fui rockero en mi vida. Está bueno, demuéstralo, güey, con esa rola. Igual ya había cantado en alguna ocasión la de Chicken Destroyed. Digo, la hizo como tipo cover, la cantó igual. Ajá. En un, no me acuerdo si fue en un Rock and Río, no, un Rock and Río en Chile, creo que fue en Chile. No me acuerdo dónde, lo cantó en un festival. Y no la cantó mal. O sea, yo ya había visto el video y no la cantó mal. Me gustó la versión que hizo de Chicken Destroyed en esa ocasión. Ok. Pero luego ver esta de Enter Sandman, o sea, le quiso meter mucho, a lo mejor algo diferente y no me gustó. La neta, o sea, la verdad, no me gustó. Sí me decepcionó Juanes en ese aspecto, a mí. No sé si tú ya lo escuchaste. No. No, digo, nada más vi el trailer, vamos, que pusieron ahí en YouTube, donde ponen pedacitos de canciones. Ya. Pero bueno. De hecho, no he escuchado ninguna de las dos. Ok. Pero, pues me atrevo a creerte, amigo, en tu buen gusto de música de metal. Como para decir, pues tal vez, o sea, sea cierto y no esté bien. Yo también había escuchado la de Chicken Destroyed con él. Y está, como tú dices, bien, la respetó. Sí. Pero lo poquito que se alcanza a escuchar en ese trailer, como que la canta un poco diferente y no tiene el punch que yo esperaba que tuviera, porque yo sabía que él tiene un background de rock y metal. Exacto, exacto. Entonces, yo dije, bueno, pues yo pensé que ibas a hacer un homenaje, vamos. Y no, no fue así. No. No, de hecho no, o sea, fue una versión que él sacó. Bueno. X. Si quieres, volvamos al trasfondo. A tú, o sea, ¿qué opinas tú del por qué hacer esto? O sea, tú. Porque es el síndrome de Gene Simmons. Es el síndrome de Gene Simmons, güey. Mercadotecnia. Mercadotecnia, güey. Sí. Como decía Lalo de Metal Village, es una marca, güey. Metallica es una marca. Exacto, exacto. Ya pasó a ser una marca. Así es. Tienes toda la razón, estoy de acuerdo. Cuando a ti te preguntan siempre, oye, o tú dices, a mí me gusta el metal. Siempre, ah, te escuchas Metallica. Sí, ándale. Lo relacionan mucho. Pero a mi gusto, pues bueno, es que ya es una marca, pero un metalero, pues ya no ve la marca. Un metalero, escucha la música. Sí. Sí, pero aquí no estás hablando de metaleros, güey. No, no, no. No, 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 nada, güey. Bueno, si me mencionas alguno. Ándale, ya es Volvid. Está Volvid. Está The Warming. Está The Warming. Sí. Y hay otros tantos, güey. Pero, por ejemplo, gente que tiene trasfondo en el rock, güey. Por ejemplo, está Darius Rucker, güey. Que él estaba con Woody and the Bullfish. Ajá. Bullfish. Yo no me acuerdo cómo se pronuncia. Y ahorita es, digo, se separó, güey, y ahorita es cantante country, pero bueno, tiene un background de rock, güey. Tú sabes que ese estilo de rock, este, tiene mucho de rock ahorita, ese country, güey. Sí. Está Chris Stapleton también, que es, este, un country, pero eso es rebelde de la madre. Entonces, con música muy out loud, de For Aquí 2. Entonces, tiene mucho trasfondo de rock. Y dices, bueno, va, güey. Pero, por ejemplo, el Balvin ese, güey. ¿Qué está haciendo ahí, güey? O Mon Laferte, güey. ¿Qué está haciendo ahí, güey? Y muchos otros, güey. O sea, cantando de un poco, güey. Y el Madero, el Pedro Madero, ¿cómo se llama? Pepe Madero. Pepe. Ándale, ya le hay que pedir al cambiar el nombre hasta el... Para que vean que ni siquiera sé quién es. Bueno, sé quién es, pero sé que no tiene nada que estar haciendo ahí. Así de fácil. Pero, bueno, o sea, dices tú, de Metallica. ¿Qué esperas de Metallica? Eso. ¿Qué esperas de una banda que, pues, hizo un concierto con Sinfónica, que no estuvo mal, la primera vez que lo sacó? ¿Pero qué esperas de una banda que se metió en contra cuando salió el tema del... Napster. Napster. ¿Qué esperas de una banda que grabó un disco con Lou Reed como Metallica, pero que realmente pasó muy desapercibido? ¿Qué esperas de una banda que hizo un dueto con Lady Gaga? ¿Qué esperas de una banda que le bajó el volumen al bajo en Anjustice for All? De Jason Neustis. Su disco más chingón para mí. Exacto. Y de una banda que también, por cuanto a Mercadotecnia, que eso es algo que yo... Estuvo muy bueno en su momento, pero dices, o sea, qué necesidad de irte a la Antártida a tocar. ¿Qué hicieron una película por capricho también de Lars Ulrich? Exacto, también. O sea, ya todo eso es como... Tienes razón. O sea, si Lalo lo mencionó, Metallica es una... Metallica ya no ve la música. Metallica está buscando, está viendo la Mercadotecnia, está viendo cómo más generar dinero. Y fíjate, tan así es el punto que tú mencionas, que te lo he puesto que Metallica mismo ni siquiera sabe quién es Pepe Nadadero, güey, quiénes son las has, güey, quién es Mon Lafer. No sabe, entonces... Ay, güey, talquiera, güey. Ay, que toque, güey. Tú sácalos, güey. O sea, que sea, güey. ¿Eso fue lo que le habría dicho a su discográfica? Como le decía... Agarralos tú, güey. Sí, güey. Yo lo que decía con Lalo, güey. Deberías de haber hecho una convocatoria a tu disquera o no sé. A ver, las versiones, este... Que tus artistas cojan una canción de nosotros de este disco y que manden. Y si están repetidas, que agarren la mejor versión y así, güey. O sea, escoger, verte un poco más así y sacar las 12 canciones nada más, güey. Ajá. Y hacerlo de esa manera porque no vale la pena, güey. O sea, ¿quién se va a aventar ese disco, güey, con tantas canciones entero, güey? Sí, exactamente. Yo no pienso escuchar, güey, todo el disco, güey. No. O sea, nosotros no. A lo mejor los reggaetoneros o a lo mejor los poperos para escuchar a su grupo hash, güey. O escuchar a su J Balvin o no sé cómo se diga. Pues bueno. Ok. Y está bien. Ok. Bueno, es una manera que vas a acercar a escuchar a Metallica. ¿Pero tú crees que esa gente va a volver a escuchar a Metallica después de esto? No, güey. Pues no. Te va a quedar con la versión de J Balvin. Y son capaces hasta de decir... Que Metallica se copió, güey. Sí. Sí. Una. O que Metallica se copió. Otra. Es que le quedó mejor a J Balvin que a Metallica, güey. Sí. Eso es lo que va a llegar a suceder. Los ignorantes son que son capaces de hacer eso, güey. Sí. Sí. Ay, no. Se me quedó grabada la imagen de lo que estás diciendo. Que las vayan a cantar en español. No me imagino. No, no. Pues no te lo imagines, amigo. Es una realidad. Es una realidad, güey. Que vas a ir escuchando de aquí al 10 de septiembre. El 10 de septiembre, fecha del apocalipsis, güey. Pues es que, güey. De veras, güey. Está medio cabrón. ¿Medio? O sea, no hace poco. Así es. Pues sí, amigo. Este, es un tema muy escabroso, güey. Yo, la verdad, hubiera hecho cosas diferentes, güey, para celebrar el 30 aniversario. Digo, estás también celebrando el 35 aniversario de Master of Puppets, güey. Ajá. ¿Verdad? Entonces, digo, un disco no tan comercial, pero yo creo que de los preferidos también, de la buena música, de la buena época, o de la época de oro, de Metallica, yo creo que deberías de celebrarlo también. Sí, el álbum negro pegó mucho, pero fue porque es el más comercial, donde sacaron muchos videos musicales, este, muchas canciones pegaron, fue muy bueno, o es muy buen disco, la verdad. Ajá. No podemos decir, pero es donde se hizo comercial Metallica. Ah, claro. Sí, yo entiendo que por ese lado es lo que están haciendo, pero, oye, yo hubiera hecho una recopilación como, como podría haber sido, no sé, agarrar también, yo diría, oye, Metallica tocando los instrumentos, güey, pero, por ejemplo, trae de invitado a Rob Halford a cantar una canción y en el solo a Invade. No, tráete a, en otra canción, güey, tráete a tal vocalista, güey, y tráete a John Petrucci, y así, güey, con todas las canciones, güey. O sea, hacer un tipo de homenaje de ese tipo hubiera estado, yo creo que más atractivo, pero no, estos güeyes quieren abarcar, güey, ahora todo el mercado latino y, 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 porque saben que, que, que Latinoamérica es un muy buen, una muy buena audiencia, buenos consumidores de, de, de metal. Ajá. Entonces, van por ese lado y dicen, pues, si así son los de metal y también ahorita el reggaetón está, vamos a darle, güey, y el pop y la madre, güey. Digo, yo hubiera, a lo mejor, invitado, oye, ¿sabes qué? A una muy buena banda. Sí, ahora, si querías agarrar famosos, güey, oye, ¿qué onda? Alejandro Fernández, güey, que tiene una voz chingona, güey. O el otro, el Aguilar, también. Ah, claro. Digo, ya es cierto muy arriba, pero Luis Miguel, güey. Ok. O sea, cosas así, aunque sea la balada, la de Nothing Else Matters, o la madre, güey. ¿Verdad? Ah, sí. Si querías así todo. Pero, ah, güey, no, esos cabrones sí te iban a costar, güey. Claro. Eso, güey, sí. Ahora, vamos a darle la vuelta, güey. Vamos, que bandas, este, yo creo que ellos dijeron, oye, pues, bandas de medio pelo, güey. De medio pelo, güey. Sí, güey, pues, sí, güey, porque, pues, Pepe Madero no es muy famoso que digamos, güey. Digo, sí es famoso, sí lo conocen, güey, pero no, no es Molotov, que Molotov hubiera estado con madre, güey. Ándale. O sea, es que hay donde buscarle ese tipo de grupos o bandas o cantantes. Ellos no buscaron, güey. Ellos no buscaron. Y hay tantas bandas, ahora, le querías dar a las demás abajo, las que van surgiendo. México está plagado de bandas chingonas que van saliendo. Sí. O sea, pudiste haber agarrado a N1000, güey. A una de cada país de Latinoamérica, si tú quieres. Sí. Pero, ¿por qué pop, güey? ¿Por qué reggaetón? Esas son cosas que uno nunca va a entender el por qué. ¿Por qué sucede así, güey? O ¿quién lo hace así? No, no sé, no sé. Yo creo que fue una puñeta mental de Lars Ulrich, güey. Bueno. Te compro la idea, güey. Porque sí lo creo. Sí, güey. Eso fue, güey. Digo, es que ese cabrón ha sido el responsable de todas las chingaderas de Metallica, güey. Lo de Napster, güey. Lo de bajarle el volumen a... A Jason. A Jason Neustad. De correrlo. De correr a... A Dave Mustaine. Que su tarola sonara de la chingada en San Anger. Sí, güey. Sí, es cierto, güey. No, esas cosas en la vida que dice uno. La pandemia lo ocasionó. Pues quién sabe, güey. Es la mamá de Lulu, güey. O sea, también, güey. Sí. Sí, ese disco fue desde antes. O sea, ¿qué fue eso? Fue lo que te dio la Antártida. O sea, han hecho muchas cosas. A lo mejor queriendo imitar todo lo que ha hecho James Simmons. Pero, pues, James Simmons es un genio, güey. Quiero eso, no, güey. O sea, porque ha sabido manejar muy bien la mercadotecnia de la banda como banda. O sea, sí, desvaría con sus tonteras de que, ay, yo inventé los cuernos, saludo. Y que tú, King Diamond, no te puedes pintar porque te pintas como yo cuando ni siquiera se parecía, güey. O sea, de repente desvaría con sus tonteras porque quiere abarcar todo, güey. Él quiere, todo es mío. Ahí sí está mal. Pero que la ha sabido mover, pues la ha sabido mover. Sí. Sí, sí, eso sí. Pero Metallica, pues, yo creo que quiere hacer las mismas cosas. Y, pues, ok, quieres abrir el mundo a que el metal se conoce. El metal ya es conocido. Y lo conoce el que quiere. No puedes obligarlo. Y un reggaetonero. O sea, el metalero se hace y se nace. De las dos. Yo estoy de acuerdo. Pero un reggaetonero nunca lo hace ser metalero. Pero no están tirando a que los reggaetoneros se hagan metaleros, güey. Pues no. Pues la verdad, sí, pues tienes razón. Pero, pero, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la verdadera? O sea, porque hay algo oculto, güey. Yo lo veo así, güey. No, güey. Está escondido a plena vista, si tú quieres, güey. El billete. Sí, el billete. El billete, güey. Sí. Hasta que Metallica no dé una explicación, pero que sea real, güey. Nada de que no es por ayudar a las causas. No, no. Una explicación real, güey. El por qué, güey. Esto para mí es el motivo. Sí. Pues es que eso es. Sí, estoy de acuerdo, güey. No, y aunque no lo estés, güey. Güey, me vale madre. Es así. Ja, 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 ja. Tú me echas. ¿O no crees eso, güey? No, sí. Eso es, güey. Eso es, güey. No hay dios. O sea, es que trata uno de buscarle el lado positivo a las cosas, pero... Pero, güey. Aquí no hay lado positivo. No, no. Pero Metallica no lo necesita. No necesita nada, Metallica. No necesita ni el dinero, ni darse a conocer. Es la banda más famosa que hay, güey. Y no necesita hacer esto que está de ahorita. No, güey. No necesita eso. No lo necesita. ¿Qué trae en mente? Pues quién sabe. ¿Qué quiere? Eh, sí, hagan lo que quieran con mi música. No. Pues, güey. Yo al menos no. No lo veo así. No, pues está cabrón. Hey. ¿Cómo quieres cerrar este episodio, amigo? Cerrar el episodio... Sí, porque ya me están cabronando, güey. No va a salir nada bueno de eso. No, pues ni yo tampoco. O sea, no... Algo bueno de... Pero tú nunca te alojas, güey. No, pues ya sé, güey. Pero lo único que les puedo decir es que mejor escuchen el nuevo disco que vaya a sacar. Venga, de lo que ya sabe. Oye, han salido buenos memes de eso, de que sale una foto de Dave Mustaine y sonriendo. Qué bueno que me corrieron. Oye, Jason Newstedt, qué bueno que me salí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Decepcionado? Sí lo estoy. ¿Qué era de esperanza? No a tal grado. Y yo creo que vas a estar más decepcionado en un futuro cercano. Bueno, la verdad, no creo escucharlo. Mira, yo le voy a dar la oportunidad, amigo. Pero... Pero a todos. No, yo creo que le voy a ir adelantando. Nada más por curiosidad. Voy a ir a la del Malvin, güey. 10 segundos y a la chingada. La del Madero, güey. Si se empiezan a ir bien, escucho un poquito más, güey. Si no, llégale, güey. Llégale, llégale. Pero sí, tengo pensado escuchar ciertas versiones. Volvita, huevo. Chris Stapleton, Dario Rooker. Y de otras bandas. A lo mejor, güey. Pero pues todo depende también. También voy a escuchar. Y si no, a la chingada, güey. Sí. Y pues a ver, güey. A ver qué tal. Yo también estoy... Pues... Decepcionado de manera anticipada, pero... No creo que tanto como tú. O sea, estoy esperando, pero... Pero repito, es mera curiosidad. Ya. Es que es lo único que va a ganar en un encante como nosotros. Es curiosidad. No va a ser a gusto, güey. No. No va a ser por gusto. No es emocionante como si fuera lo que yo te dije. De que, ah, va a tocar Metallica, pero con vocalista invitado y guitarrista para solo invitado, güey. Ahí sí yo estaría más emocionado. Ah, güey, a ver cómo va a estar, güey. Una nueva versión, güey. No estaría yo en contra de una nueva versión. Este... De esa rola, güey. Que le cambiara un poquito. Más rápida, más lenta. Este... Un riff un poquito diferente, pero... Sin olvidar el principal, güey. De que todos conocemos. O sea, a ver, reinventar las canciones. Sí. Pero... Yo no estaría... Y con eso yo sí estaría emocionado. Pero con esto no. No, con esto no. Pues lo que te digo. O sea, yo no... No va a ser algo que vaya a estar el día de septiembre ahí en primera fila queriendo comprar el disco o algo por el estilo. No. Morbo, puede ser. Todas las rolas, los 53 que van a cantar todos, son 53, ¿eh? Sí. Artísticos, creo. No. No. Y ni por Morbo voy a escuchar todo. Ni por Morbo. Y ahí lo dejamos mejor. Muy bien. Muy bien, amigo. Así es. Pues eso fue todo por hoy en Black Mirror's Muffin, hablando acerca de The Blacklist, el álbum de Metallica que te va a salir ahora el próximo 10 de septiembre. Yo soy Reno. Yo soy Rubén. Hasta la próxima. Hasta el 10 de septiembre. Así es, amigo. Ay, no puedes ver, no puedes ver, no puedes ver. Ah, está cabrón. Oye, es que nunca me lo esperé. Pero ¿te fijas cómo ha creado tanta controversia hoy? A lo mejor eso era lo que querían lograr y ya lo hicieron, güey. Pues sí. La verdad es que sí. Pues sí. Siempre queriendo llamar la atención. O sea, no es como el niño que quiere llamar la atención para que le hagan caso. Miren, aquí estoy, aquí estoy. Voy a hacer esto para que me hagan caso. Y ahí van los papás. Ahí van todos. ¿Cómo va? ¿Cómo va a Simpsons? ¿Cómo va a Simpsons? ¿Cómo va a Simpsons? Al tipo Bar Simpsons. Ah, está cabrón. Muy bien, amigo. Cuídese. Y espero que no te vaya mal el 10 de septiembre. Sí, sí, yo espero que no. Pobres. No, 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 no. Free Britney. De ver en a Britney. Jajaja, cantaría mejor. Sí. Vamos. Ándale.